Música Martín, que importante volver a pelear ante tu gente y con una victoria, felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias por estar esta noche apoyando al boxeo pinamarense Sí, la verdad que estoy re contento porque no sé cómo la vieron de abajo, pero me sacrificé un montón y la verdad que usé la cabeza que otras veces no lo hago porque estaba ante un rival fuerte y tenía que pensar, no dejarlo hacer, estuve con actitud, no le dejé ganar al centro del ring, siempre lo intenté ganar yo y bueno, en el tercer round la pasé mal pero me supe reponer por el buen entrenamiento y bueno, me jugué entero pero bien, haciendo las cosas con seriedad, no jugarme por jugar y bueno, creo que fue una linda pelea como había dicho y la verdad que me queda re contento porque están todos felices, la gente que me está al lado mío está muy contenta, entonces la verdad que yo estoy súper feliz ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy fuerte, la verdad que tenía unos kilos de más, él se notaba me parece en el físico y por eso es que salí a boxear y a meter velocidad, pero me sentí fuerte, fuerte, lo intenté, le metí manos abajo para desinflarlo un poco y después lo crucé arriba, pero bueno, era muy buen boxeador, no lo dejé hacer, le intenté trabajar con cantidad de manos para no dejarlo pensar, decidí que esta sea la última pelea que en Pinamar y la verdad que de 10, 11 puntos porque estuvieron, hasta mi nieto estuvo, así que la verdad que estoy muy contento y muy feliz gracias a este deporte que me ha hecho tan feliz.